Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de The End of Zelda Twilight Princess la cual nos vamos a meter directamente en la arboleda sagrada para hacer esta segunda momorra y conseguir el tercer fragmento del espejo del crepúsculo que vamos allá recordad que en el episodio pasado entramos y ya está, poco más vimos he estado investigando pero todavía no podemos conseguir otra cosa que tenemos por ahí pendiente así que venga ¡Aleo! habrá que meter la paz otra vez ¡No! ¡Ah! Vaya excursión de Ucayaya directamente, ahi esta, entrada la mamorra, ahi esta, ya estamos dentro, a ver, voy a ver si me veis bien, vale, mas o menos me tienes que oir bastante bien, o mejor que el sonido que hay de fondo, pero bueno, tienes que oir bastante, árbol sagrada, mejor, templo del tiempo, mejor dicho, vale, aqui no me acuerdo de nada, sabéis lo que es nada, pues yo no me acuerdo de nada, ocho plantas, pues preparados, aqui no se que hay que hacer, Link, no ves nada en la estatua de ahi, en la arboleda y en el templo siempre habia estatuas a derecha e izquierda, pero aqui falta una, porque no trata de usar su sexto sentido, ah mira esta aqui, mmm, tenia que haber otra aqui, vamos a echar un vistazo, tiene que haber otra estatua como esta en el templo, pues si, deberia haber otra estatua, si se piso aqui, vale, habra que coger esto de aqui a la derecha, vale, hay que ser Link, hay que ser humano, bueno, nos vamos con esto aqui, sube, y dejala ahi, deja, perfecto, se nos abre esto, con lo que lo podemos subir, hacia arriba, ocho plantas, y de verdad digo, no recuerdo nada de este templo, ahi no habra algun cofre o algo, ahi, que coño es eso, y puta idea, hombre, oye, oye, un momento, por fin, este es el sitio que servidora buscaba, en estas ruinas descansa un montón de ingenios arcanos de mi pueblo, hemos dado vueltas por todo el mundo buscando, pero creo que ahora estamos muy cerca, álgame en cielo, cuando lo encontremos, podremos por fin volver a casa, oye joven, un esfuerzo mas muchacho, por favor, ayúdanos a buscar un poco mas, madre mía, jode, como tenga la voz, al final tenemos que ayudar a todos, vale, 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 falta una llave, que seguramente sea esta, pero esto no se ha encendido con el candida, que no, ah, pues si, pues ahí está ya, vale, lo que si necesito pronto es el mapa, eh, espera un momento, que voy a bajar mi volumen, que es que madre mía, me estoy muriendo aquí, arrotumbando de una manera, vale, tenemos la llave, podemos ir hacia arriba, ocho plantas, eh, necesito un mapa, si alguien me da un mapa, se lo agradecería, a ver tú, fuera, aquí hay un cofre, aquí hay, eh, vale, ah, no entro, aquí, tampoco, que guay, ¿no? a ver a ver a ver a ver a ver Rupia, Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, Rupia, Rupia... Rupia, Rupia, Rupia... Rupia, Rupia, Rupia... Rupia, Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, Rupia, Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, Rupia, Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, Rupia, Rupia... Rupia, 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 Rupia... Rupia, 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 Rupia...